Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Amor y Letras que se transmite por Radio Mix Valle 32.1, la mejor estación, la única estación de Valle de Chalco. Hay otras, pero nosotros le hacemos duro la competencia a nuestros queridísimos amigos de La Bonachona y Radio Jico. Les mandamos un abrazo a cada uno de ellas, de los que laboran en estas estaciones. Radio Jico, que me parece que es la que recuerdo, y La Bonachona, la primera casa que me dio la oportunidad de hacer mis transmisiones, pero ahí estamos. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. No sé quién es el titular de Radio Jico, pero el titular de La Bonachona Radio es Saigo Reyes García. Le mandamos un abrazo, gracias queridísimo jefe. La relación terminó, pero la amistad ahí queda, ¿no? Y también les damos las gracias a nuestros queridísimos amigos de Acción Nacional del Partido, quienes nos prestan sus instalaciones para realizar nuestras transmisiones, las transmisiones de las cuales ustedes ya están, ya están acostumbrados. Y son nuestros queridísimos amigos Jorge Pérez, es el señor presidente, y también José Antonio Cárdenas Zamora, este es nuestro octavo regidor, también perteneciente a Acción Nacional. También le damos las gracias al queridísimo Toñito, Toñito Cárdenas. Le mandamos un abrazo. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. También les damos las gracias a nuestro queridísimo la señora Alma Almita, quien nos hace favor de hacer la limpieza aquí en el estudio. Le mandamos un abrazo, señora Almita. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. También a nuestro comandante en jefe, nuestro queridísimo Alejandro Ortiz. Es que estoy viendo que aquí me acaba de aparecer en este Face mi hermana, Mimi. Le mandamos un abrazo a la hermana Mimi. Y muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están con nosotros en la emisión de este programa número 251. 251 programas, ya de amor y letras, ya. Y ahora tenemos la, ahora sí que tenemos, estamos de lujo, tenemos un invitado de lujo, estamos de manteles largos, como siempre en cada programa. Tenemos a nuestra compañera, compañera conductora también de Radio Nix Valle, nuestra queridísima amiga Carmen Lisbeth, licenciada en Derecho. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por la invitación. No, al contrario, no, al contrario, los agradecidos somos nosotros, porque, dejen, bajo el ruido este, y este, nosotros somos los agradecidos porque, de verdad, de verdad, de verdad, siempre, siempre que la invitamos nosotros, nos hace el favor de estar aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un programa muy amendo. Yo lo hago con mucho gusto, de verdad, muchas gracias por acompañarse de aquí. Ah, claro que sí, cómo no nos vamos a acabar. Nada más que a veces yo no veo su programa. Estoy honesto, no, 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 porque en estos últimos días me han cargado el trabajo. bendito Dios, muchísimo, muchísimo trabajo en la empresa donde nosotros laboramos y gracias a Dios hemos salido avantes esperamos que ya terminemos con mayo, en mayo ya terminamos por eso luego a veces nos vemos un poquito apretados y tengo que trabajar hasta las 11, 12 de la noche y luego no puedo estar atendiendo pero después veo las repeticiones y también estoy viendo hablando de derecho todos los martes a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde y así sí vi que estaban ahí y va a estar también con nuestro queridísimo compañero que nos hizo favor invitarnos al aniversario de su programa, cumple dos años ya el programa de Cojito y vamos a estar con el gusto de compartir ahí el programa de derechos de la comunicación de los conductores de derecho a la expresión así que el derecho a la libre expresión nosotros como radio comunicadores no somos radio comunicadores somos este nada más comunicadores tratamos de ser comunicadores no somos profesionales pero tratamos de hacer las cosas lo mejor lo mejor que se puede esperemos que sí déjenme decirles que estoy estrenando celular un iPhone 29 ustedes van un poquito más pero si no lo sé manejar deben de dispensar demasiada tecnología para mis manos campesinas pero ya saben este es su programa hagan sus peticiones de verdad no los vamos a complacer vamos a cantar lo que queramos ¿verdad licenciada? claro que sí así como se vaya presentando el programa bienvenidas todas sus sugerencias y peticiones y este bueno aquí traemos algo preparado para estar un ratito muy a gusto y compartiendo con ustedes miren licenciada ¿qué tal es? este es su ¿cómo se llama? el adaptador para que ahora ahora vamos a hacer una pequeña prueba y porque esto es completamente en vivo le mandamos una frase ya saludamos a nuestro queridísimo Alex Ortiz nuestro comandante él es nuestro gran gran creador productor de Radio Mix Valle de 22.1 que ya también tiene programa los lunes estaba de generaciones ajáme ¿cómo le ponen ese nombre? es muy original sí muy original yo lo veía muy decente a mi queridísimo Alex pero todo degenerado entonces uno si se junta con Mahoma con Rosemary si me hace el favor de hacer una prueba de audio para que veamos cómo está ahora sí cómo está alguna pista y si quieres se arranca de una vez le pones si está listo a ver si les gusta esto claro que sí les va a encantar aquí en Radio Mix Valle amor y letras hagan sus peticiones todos causando penas volviendo por ahí todos me miran con respeto y con rincón mi corazón está cansado tan cansado de sufrir que muchas veces me he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor por ahí por ahí que una persona te me arrolla entre su corazón aquí en cuanto a ti mis triunfos y fracasos que me comprendan que me quiten de sufrir que me despierten con un beso el amor que me devuelvan el amor que me han dejado porque también tengo derecho de vivir que me han dejado la perestona que me arrolla entre sus brazos aquí contándole de mis triunfos y fracasos que me comprendan y que me quiten de sufrir un hombre que me despierten con un beso enamorado que me devuelvan el amor que me han dejado porque también tengo derecho sobre mi vida y que me ha dejado yo y que me ha dejado yo y que me he dejado yo los primeros comentarios han llegado urge urge del señor del señorón don Martín Urieta no señorón don señorón Pero déjenme decirles que también nos acaban de dejar bastantes personalidades del ambiente artístico. Entre ellos, mi ídolo, el señor Andrés García. No era mi ídolo, era, la verdad, siempre andábamos disputando a ver quién estaba más galán. Los dos, el señor Andrés García, de verdad, lamentablemente. Mi rival lengua. Mi rival lengua pura. Siempre lo dije nada más porque él era moreno. Y yo soy apiñonado. También dejó de existir en días pasados el señor Andrés García. Pero me gusta, a mí me caía muy bien. Una leyenda, señor. Sí, a mí me caía muy bien, muy bien. Hasta hubo personas que me llegaron a decir, sí te la ganan el Andrés García. Y yo dije, bueno, sí también, sí, la neta. Hay que saber reconocer, hay que saber reconocer. Pero de ahí fuera los demás, sí, como que lo pensaban conmigo, ¿no? También acaba de fallecer este Julián Figueroa. Uno de los hijos de nuestro queridísimo, para mi gusto, uno de los más grandes compositores y cantautor, nuestro queridísimo Joan Sebastián, Julián Figueroa. Lamentablemente también dejó de existir en estos días, en días pasados. Muy joven. Bastante jovencito. Ni modo. Yo siempre he dicho que también Joan Sebastián es mi papá. Pues se acaba de fallecer uno de mis hermanos menores. Y pues lamentablemente es parte, es parte de la vida. Así es. Es un camino que todos tenemos que recorrer en algún día. Tenemos que ser de forma. Mucho después. Pero así como un medio, porque ya a mí me faltan como yo creo unos 15 días, ¿no? Para llegar a estar. No, no tenemos un término, ¿verdad? De tiempo. Sabemos cuándo llegamos, pero no cuando nos vamos a ir. Hay que ser cada día especial. Claro. Hay que vivir el día de hoy como si fuera el último. Así hay que vivir intensamente. No se retraigan, no se repriman. Vivan. Hagan como Joan. ¿Quieren? Vámonos al cine. Al cinema. Río. También vayan y pién todo. Pónganse a vivir. Vivan intensamente. Siempre he sido un consejo. Siempre se los he dicho a mis hijos. A mis nietos también. No me quedan trabajando ahí conmigo. También les digo, vivan intensamente. Nunca sabemos cuándo ser el último. Pero no a puños. No se quieran devorar el mundo a puños. Todo, todo paulatinamente. Rosalba Vázquez nos dice, muy buenas noches en cabina. Lista para disfrutar la transmisión y escuchar lindas melodías en voz de tu invitada, la licenciada Lisbeth, nuestra queridísima compañera y hoy invitada de lujo también. Y en tu voz también, Pedro, dice Rosalba Vázquez. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adriana Martínez Alegría desde Puente Colorado nos saluda en un barrio donde me críe. Allá, al sur de la ciudad. Sí. Puente Colorado, arriba de las águilas. No, arriba de las águilas. Es arriba de las águilas también al sur de la ciudad. Isabel nos dice ella, hola, Pedro, linda noche. Dice, qué linda interpretación. Muchas felicidades, dice la misma Adriana Martínez Alegría. Gracias, gracias. Le mandamos un saludo a su señora madre y a su señor padre, mi queridísimo amigo, mi queridísimo amigo Don Gallo. También le mandamos un saludo. Gracias. Isabel Román Pérez dice, saludos. Excelente noche. Qué padre que están con nosotros. Mari Flor dice, hola, buenas noches, Pedro. A ti ya tu invitada. Muchísimas gracias, Mari Flor. Qué bueno que están con nosotros. Entonces, denle compartir para que, pues ahora sí que mucha gente más escuche, vea la transmisión y nos diga, ¿qué tal? ¡Mamor! Ah, no te preocupes, no te preocupes, porque así, esto es en vivo completamente. Así, aquí no está en el programa de Mahoma, ya ve que ese Mahoma. Sí, de terror, de terror. Sí, ese es de terror. Le mandamos un saludo. Antes de decir que no lo quiero, pero no, sí, es que nos llevamos bien. Tenemos poco de conocernos, pero creo que es Ciobo Clínica. Muy característica. Ajá, de él. Una voz impresionante. También, mi queridísima. Sí, y también este, Rosemary, también ha estado aquí con nosotros, Rosemary. Manzanita, bueno, tenía su programa, el show de Manzanita, o Manzanita Show. Son los que han estado aquí con nosotros. Me faltaron algunos otros, pero luego les digo, es que vengan a cantar. Aunque canten feo, mis compañeros, como yo, como un servidor, aunque canten feo, ustedes échenle sentimiento, como dicen ahí, con sentimiento. Por tanta intención, ¿verdad? Siempre he dicho eso. Siempre he dicho eso también. Un rato agradable, y no por eso quiere decir, bueno, es que si hay unos que cantan feo. No me estoy refiriendo a mis compañeros de transmisión. No sé ni los he escuchado. Entre ellos me considero yo que sí canto feito. Pero hay unos que sí de verdad cantan. De verdad, ya dicen. Luego hasta le echan sentimiento. Pero eso sí, le echan sentimiento e interpretan las señoras que cantan. Pero ustedes, ahora sí que ustedes díganos qué melodías desean escuchar. Si está en su repertorio de mi compañera, la licenciada Lisbeth. Bueno, nada, le voy a decir Lisbeth o Carmen, Carmen Lisbeth. Por toda confianza, por favor. Gracias, gracias. Y si está en su repertorio, ustedes pidan, pidan, pidan. Nosotros vamos a cantar lo que querramos. Como siempre, es costumbre aquí en Amor y Letra. Pero sí, claro que sí. Ustedes díganos. ¿Regálenos otra melodía, licenciada? Claro que sí, bendito. Este es un clásico. De Javier Solís. Esto es Amor y Letra de Radiomix y Valle 2.1. Me preguntarás, me recordarás, por qué me has querido. Cuando ya esté ausente, tendrás la angustia de haberme perdido. Y gentes extrañas, vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te daré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. No recordarás, me recordarás, por qué me he querido. Y vas a sufrir, aun desconocer lo que no he sido. Si al pasar el tiempo, tu nuevo cariño, a tu puerta toda. Me recordarás, me recordarás, me santo poder aportar. Rabiomix, Valle 32.1. Rabiomix, Valle 32.1. Me recordarás, me recordarás, por qué me he querido. Y vas a sufrir, al reconocer lo que yo he sido. Si al pasar el tiempo, tu nuevo cariño, a tu puerta toda. Me recordarás, me recordarás, me recordarás, besándote la boca. Es una clásica, sí, una clásica, una clásica. O un clásico. Y don José, este... Ay, perdón. Javier Solís, es que estaba pensando, su nombre es... Bueno, el Solís es porque dice, que decían, mira, ahí viene Javier el Solista. Ah, el Solista. Javier el Solista, porque su apellido es Levario. Levario, oriundo de Catuguaya. ¿Sabía eso? Y es que viene Javier Solís. Javier Solís, carnice, muy joven, murió, murió bastante joven. Y decían que era el sucesor de Pedro Infante. Cada uno tiene su propio estilo. Cuando le empezó el señor José... Ajá, Javier Solís. ¿Qué tengo que decir, José Luis? Cuando él empezó, cuando él comenzó, cantaba igual que Pedro Infante. Y le dijeron, no vas a hacer nada, si sigues cantando como él. Tienes que buscar tu propio estilo. Y sí, así es. Nos dice, nos manda saludos, Imelda López, mi madrina. Madrina, te mando solicitud, porque hubo un problema con mi Facebook, como siempre. Y a muchos no los tengo de amigos. Te voy a volver a reenviar solicitud a mi queridísima Imelda. Te mando solicitud y a muchas otras personas más. No crean que los eliminé, no crean que pasó algo, porque me caigan gordos. De todos modos, los aguanto. Pero les mando a todos otra vez solicitud. Nos dice Imelda, saludos, Pedro Aventaris e invitada. Y la misma Imelda nos dice, una pregunta, Pedro, ¿cuánto te andrás de invitado Juan Pedro Cruz? Ya andamos en pláticas con mi queridísimo Juan Pedro Cruz. Pero es cuestión es igual otra vez de mandarle solicitud y todo eso de mi nuevo perfil. Y cuando esté con nosotros, cuando él tenga, no tan apretada su agenda, que ha tenido muchísimo trabajo. Qué bueno, gracias a Dios. Y gracias por él, digo para él. En estos días ya les aviso cuándo va a estar con nosotros también nuestro queridísimo Juan Pedro Cruz. Hola, buenas noches, Pedro. Ah, sí, ya nos decía eso, Mariflor. Mariflor dice, Pedro canta una. Pedro canta una y una, por favor. Es que esa no me la sé. Me sé una de una. Una elefanta. Sí, me tratan de echar una. Claro que sí, como no, Mariflor, con todo gusto. Aquí el programa es de ustedes. Nosotros somos nada más una pequeña parte, uno como conductor y el invitado. Nosotros somos una pequeña parte. Ustedes son los que hacen el programa. Y el programa es de todos y cada uno de ustedes. Claro que sí, con todo gusto. Dice, las que quieras tú, dice Mariflor. No, si yo las quiero todas. Ya de bien, no sé. De todas mías. De todas mías. Buenas noches, saludos a todos en camino. Quique Miranda del trío Un Brujo. Hoy del trío Arcángeles. También le mandamos un saludo hasta Xochimilco. Gracias, mi hermano, que estás aquí con nosotros. Sí, Pedro, canta una de Joan Sebastián en honor a él, a Julián Figueroa. Fíjese. Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera. Vámonos con. Bueno, le voy a cantar una rola. En honor a Julián Figueroa, con el permiso de mi vida. ¡Atención! 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 Se murió mi caballo, se me volvió el perdedito, se murió nunca en mi voz. Aquel que platicaba con las reguas más lindas, que de amar tanto tanto le falló mi corazón. Se me fue mi caballo, el que me corta un palo, aquel que a cada estrella le cantó una canción. El corriendo del viento contra las tempestades, pero un sol de julio, la noche le ganó. También me parece, me romper esos rompes, y a todos sus amores hacerles su canción. Yo amaba sus vivencias, se bastaba a sí mismo, y su voz de poeta, la noche me enamoró. Yo amaba sus canciones, se bastaba a mis recuerdos, fue yo con sus poemas, enamoré a mi amor. No te has sido mi amigo, no te has sido un caballo, no te has sido poeta. No te has sido mi amigo, no te has sido mi amigo. Seguro en tus tatuantes, amigos marip atmósicos, me lloro política, tus secretos de amor. Es el más sagrado, en todos para siempre, tus veinticinco rosas, mi sembrador de amor. Todavía me parece, me rompó en sus partes, y a todos sus amores, hacerme su cantido, yo amaba sus libres, ya se basaba a sí mismo, con su voz de poeta, luego me enamoró. Yo amaba sus canciones, se basaba mil recuerdos, y yo con tus poemas, enamoré a mi amor. No te has sido mi amigo, no te has sido caballo, no te has sido poeta. Estás, ya estás, pero con Dios. Muchísimas, muchísimas gracias. Se llama, esta melodía se llama Caballo. Y me agrada, me gusta mucho, un servidor también, ese es el apodo de toda la vida, Caballo. Y el amor de Sebastián. Y el amor de Sebastián, su gran pasión, ya ven que tenía al padrino. El padrino murió unos días antes de que Joan Sebastián muriera. Antes de que falleciera el Joan Sebastián, el padrino, caballo blanco hermoso, se puso muy enfermo también. Yo creo que ya presentía y murió. Hay una conexión, ¿verdad? Bastante. O sea, que no eres más querido. Sí. Para la persona hay una conexión, una vida que los contiene. Exacto. Y él falleció unos cuantos días antes de Joan Sebastián. Y Joan Sebastián todavía le alcanzó a decir, allá me esperas, allá me esperas, padrino. Te alcanzo. Es una cosa fuerte, o sea, es muy, muy, muy fuerte. Sí, es padrísima y bueno, sí. Bueno, ¿saben qué? Vean, también chequen la serie de Joan Sebastián. Veanla. Aunque yo no lo parezca, pero sí tengo sentimientos. Y sí, quieren que no, sí, así hace derramar las lágrimas, ¿eh? Ah, está bien. Muy fuerte, fuerte. Muy padre, muy padre, pero muy fuerte. A ver, dice, aquí nos dice, Brainer Gustavo Sánchez Wilson. Nos dice, ¿podrían ayudarme? Mi hermano vive en Ensenada. Es lo último que supimos de él. Lamentablemente falleció su niña y no podemos localizarlo. Se llama Michelle Rito Ángel Sánchez Wilson. No sean malitos a todos y cada uno de ustedes. Apoyemos a nuestro querésimo Brainer Gustavo. Para que compartan esta transmisión, para que puedan localizar a Michelle Rito Ángel Sánchez Wilson. De verdad, nos pide ese favor. Y nosotros con gusto le hacemos mención de esto. Claro que sí, gracias, mi querésimo Wilson. Lamentamos el deceso de esta pequeña, como todo ser humano. Y más, siendo una niña, ¿no? Siendo una inocencia. De verdad, lo lamentamos. De verdad, es duro, es cruel. Estamos contigo. Y también les decimos que tratemos de localizar a Michelle Ritos Ángel Sánchez Wilson. Para poder avisarle. Bueno, para que también sus familiares puedan, lamentablemente, avisarle del deceso de su pequeña. Y gracias, mi querésimo Gustavo, ya salió al aire. Esperemos que alguien, ojalá alguien lo conozca. Ojalá alguien, de verdad, a Michelle Rito Ángel Sánchez Wilson, allá en Ensenada, acá en California, para que se contacte, se ponga en contacto con sus familiares. Dice, felicidades, dice, qué linda canción. A ver, empezamos desde acá. Bueno, Francisca García nos manda su sticker y... Y ahí ya nos saluda desde Cuba, desde La Habana, Cuba. Nos manda sus saludos, Francisca García, hasta La Habana, Cuba. Y creo que no se desconecta, nomás manda su sticker y ya se desconecta. Pero qué bueno que estás con nosotros. Adriana Martínez Alegría dice, muchas gracias, Pedro, qué linda canción. Así es, sí. Esta fue compuesta para Joan Sebastián. ¿Quién la compuso? Bueno, ya en la otra vez lo respondió Mariflo. A ver, se lo van a darles la oportunidad a otras. ¿Quién compuso esta melodía en honor al don Joan Sebastián? Eso así se hace, Pedro, dice Mariflo. Bravo y más bravo. Adriana Martínez Alegría nos manda su sticker. Andy Vázquez dice un saludo cordial para la LIC. Le mando un fuerte abrazo. Saludos, querido Pedro. Gracias, Andy. Saludos. Andy, ¿cuándo vienes? Pero a cantar. O sea, tú no vas a decirnos cuándo vienes. Porque ya la otra vez se quedó en stand-by. La invitación para que vengas a cantar. Pero nada de que no, yo no cante. Aquí vienes a cantar. Tú nos dices, mi queridísima Andy Vázquez. Compañera también de nosotros de Radionix Valle 32.1. La mejor estación de Valle de Chalco. Ahorita voy a arreglar esto. Este es lo que mi queridísima licenciada nos ha regalado otro tema. Claro que sí. ¿Cuál tiene en suave? ¿Cuál tiene en suave? Uy. ¿No está? Anthony. ¿Qué es lo que pide Anthony cada programa? ¿Ale Anthony? ¡Ale Anthony! Pasaste a mi lado Con gran diferencia Con tus ojos ni siquiera Con gran diferencia Te dicen que me quiera Te dicen que no quiera Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele hasta olvidar Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Merezco yo de ti Y sin embargo sigue Tu única resistencia Y sin más de años Sin años Pasaste a mi lado Con gran diferencia Con gran diferencia Tus ojos ni siquiera Con gran diferencia Con gran diferencia Y sin más de años Te dicen que me vienas Y ahora sin que no quieras Me duele hasta la vida Y con orgullo Se ahogó Dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Merezco yo de ti Y sin embargo Y sin embargo sigue Tu única resistencia Y sigo diez años Cien años Quien sin ti Cien años De verdad Van a un rolo Nonón De verdad Y este Y con la Con la interpretación Que le ha dado Don Pedro Infante De verdad Mis respetos Nos dice Andy Vásquez Dice Sí, claro que sí Nos ponemos bien De acuerdo Mi querido Pedro Ya la embarcamos Ya la embarcamos Animada está Animada está Ya, ya De una vez Buscando tu rola Porque vas a interpretar aquí Para que no me digas Es que esa noven la escena Y te dices Traigo estas Cinco Traigo estas Diez o quince Y aquí las interpretas Mi queridísima Andy Vásquez Que ahora ya está En la competencia Ya suba la competencia Ya está en Radio Gico ¿Ah, sí? Sí, sí Me parece Y que bueno De verdad Que bueno Cada quien puede Tomar su rumbo El rumbo que así Les plazca Como ellos deseen Pero no por eso Dejan de ser Grandes amigos Los cotorrean mucho Y hablan mucho Y saludan a nuestro Queridísimo Alex Ortiz Y de verdad Enhorabuena De verdad Que tengan mucho éxito También allá Pero no por eso No los vamos a invitar Aquí a Radio Mix Vaya no Que no puede ser Vaya no A los que no vamos a invitar Están las De allá Porque no hay nada Quedan de endurecer Ni modo que invitemos A Cortés ¿Para qué? ¿Para qué esté ahí? ¿Qué feo es eso? ¿No? De verdad Sí Porque ya ven Que yo siempre No me callo Que luego está así Y le hace así Pero no Pero lo voy a hacer Porque el señor lo hace así Al aire Le hace así De verdad De verdad Se los juro Se los juro Por Diosito Santo ¿No es verdad? Así le hace Corten eso Por favor Corten eso A ver A ver Este por favor Edita esto Así le hace el señor Y le dice Madre mía No señor No haga algo Pero Sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Veanlo Ya ve las noticias A la hora de las noticias Y dale No hombre Ya nomás Yo cada que iba Le llevaba hasta limón Y yo soy así Nomás Todo Ya está Por eso no los invitamos Pero tú Andy Vázquez Aquí está Con nosotros Mi queridísimo Andy Déjame ver a quién más Pero de Radio Bind Me los voy a traer Que antes Ya estuvo aquí Mi queridísima Lisbeth Que bueno Está hoy con nosotros Esta es la segunda vez Mahoma Road Mary Manzalita Son las que han estado Luego todo el otro día La Fresa Buena onda Andy Vázquez Y a Chuy Y a Chuy El compañero que va a tener Su aniversario Uruguay El programa Amor y Letras Es todos los miércoles De 8 a 10 de la noche Por Radio Mix Valle 32.1 Pero también están Los programas De mis compañeros Una de ellas Es mi compañera La licenciada Lisbeth Hablando de Derecho Todos los martes A las 6 de la tarde También para que la escuche Mi queridísima Tania 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 Que bonito nombre No se lo pierdan Son cápsulas y café aspirina No Esta es otra cosa Siga 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 Llega la licenciada Con un amparo Tenemos líneas abiertas Para dar asesoría En todos los programas Completamente gratuito De verdad Eso es lo que tratamos De hacer aquí En Radio Mix Valle En apoyo A la comunidad A nuestros queridísimos Amigos De esta De esta comunidad De Radio Mix Valle Mi queridísima Tania Tania Orellana También Tania Tania Era una guerrillera Tania Anduvo con el Che Guevara Bueno Anduvo con el Anduvo con el Apolfo En la revolución Tania Una valiente Valiente guerrillera También De nombre Tania O sea También Vamos a ver Alan Retana Saludos amigo Pedro Un fuerte abrazo A todos En cabina Gracias Alan Retana Que bueno Que estás aquí Con nosotros Un gusto escucharles Nos dice Gracias Gracias mi amigo Muchísimas gracias Y también nos manda saludos Dice Buenas noches Valedor Nos dice Mi queridísima Elis Sánchez Que trancitas Por tus venas Como estás Como estás Mi queridísima Mi queridísima Liz Sánchez Buen 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 Una buena amiga Y mi queridísimo amigo Su esposo Señor Miguel Ángel Romero Le dije señor El caballero Sir Sir Miguel Romero Mi queridísimo amigo Sir Elis Sánchez Saludos a la señora Rosalba Vázquez Ya soy invitada Y hasta bailando Vamos con otra melodía De nuestra queridísima Invitada en el día de hoy La licenciada Licenciada Lisbeth Carmen Lisbeth Aquí en Radio Mix Vaya Terminando ella Me hizo una rola Elis Sánchez Mi corazón Lo sin ti Nomás Contigo A nadie Puedo Tener Con nadie Puedo Yo estar Nomás Contigo Quiero Que vuelvas A mí Yo necesito De ti Es Tan difícil Sin tu cariño Ven Ven A cantar Mi dolor Ven A mis noches De amor Quiero Sentirme otra vez Como la última vez No más Contigo No más contigo Y descubrirme Que no me siento Feliz Si no es Contigo Quiero 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 Que vuelvas A mí Yo Necesito De ti Es Es Tan difícil De ti Sin tu cariño Ven 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 A calmar Mi dolor Ven Ven A mis noches De amor Quiero Sentirme otra vez Como la última vez No más Contigo No más Contigo No más Contigo No más Contigo Nos dice Miguel Romero Dice hola Pedro Buenas noches Saludos A toda Tu audiencia Y a tu invitada Mi queridísimo Miguel Romero Muchísimas gracias Gracias Este es el saludo Para toda la audiencia De nuestro Queridísimo Miguel Romero Mi gran camarada No es mi gran camarada Me caigo El señor A mí en su señora No es cierto Mi queridísimo Eli Sánchez Y Miguel Romero Son grandes camaradas Y hemos cumplido En muchos lados En muchos Hemos coincidido Y convivido Y de verdad Habían que vernos juntos Somos dinamita Un espectáculo Ya nadie nos quiere invitar A sus fiestas Ya nadie quiere invitarlas Yo te tolero camarada Dice Miguel Ya nadie nos quiere invitar a sus fiestas A los tres Porque luego Nos juntamos La tequilera Imagínense Imagínense La tequilera Que es Liz Sánchez Yo soy Don Pulquero También le También le Vino A Chicotón Al curado De apio Pero debe de ser Apio grande ¿Por qué? Para que Ese curado Te sepa Apio Porque si es Apio pequeño No se lo iba a decir ¿Qué tal si lo cantan? No sabe a apio No, si sabe a Si, si, no Pero les iba a decir No, no, no Se lo digo el lunes Ayer con En terror en corto En terror en corto Que vamos a estar de invitados Se lo digo el lunes Me acuerdan del jurado De apio Y del apio grande Y del apio pequeño Para decirles ¿A qué sabe? Y verán Verán Ay, por respeto A mi queridísima invitada No digo No se pierdan No se pierdan Esa historia Esto se descubrirá El próximo lunes Espeluzmante Tengo una historia De En servidor ¿Qué? Nadie me ha dicho Que hoy me he vestido Del Joker De Guasón Está chera mi combinación Gracias, gracias Este Tenemos otra rola Mi queridísima Lisbeth En lo que ustedes Ustedes pidanse Las rolas De todos modos No han pedido De todos modos No nos vamos a cantar Pero Vina Vina Hoy estamos de oferta Aquí Amor y letras De Radio Mix Vaya 32.1 ¿Cuál es la que tiene Suave Mi queridísima Licenciada Y compañera? El sastre El sastrecillo valiente Aquí tengo Muchas rolas Aquí tengo una rola Ustedes pidan Me las voy a chutar Yo te tolero Camarada De este Había de ver Bueno La tequilera El pulque El pulque Y no Y no Y no Y no Chelas El pulque Pero no Tengo un amor A esta Tengo un amor Tengo una vida Pero tan grande Como no te quiera A tus caritos Al pecho y las caderas Y al estrellarnos Sentirás un grosso extraño Desenar con mis manos Recoliéndote la piel Porque me siguen en memoria tus heridas, este sueño noche y día, remodeló en mi ayer. Te voy a hacer un amor a lo medida, las solas cosas que habían que te decidan. La forma y el color que tú me fijas, será un amor que durará toda la vida. Será tan grande como lo hicieras, ajustadito a las pequeñas caderas. Y a este lado sentirás un rostro extraño, el contacto de mis manos, recolviéndote la piel. Porque me siguen en memoria tus heridas, este sueño noche y día, remodeló en mi ayer. Música 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 Entonces, dice Rosalba Vázquez, tú canta las que quieras, Pedro. Bueno, ahorita me chuto una, pero es que andaba viendo, pues no sé cuál, no tengo ahí, tengo altas, tengo 4,800 rolas, nomás me sé 6, pero ahí las, pero ahí tengo. ¿Estás buscando? A ver, déjame ver qué rola tenemos aquí, tengo una aquí, voy a ver si me sale, sí, a ver, sí me sale, Marian Marín Villada, saludos y bendiciones, nos dice, hola, qué verdad, cómo está, Marian Marín Villada, saludos, 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 salud ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No se me quitas! ¡No se me quitas! Y ve que no me quieren de estas personas y todavía les ando haciendo burlas. Eh... Nos dice... Marían... Marín Villabra. Nos dice... Saludos y bendiciones. Luego dice... ¡Wow! ¡A la porra es para mí el guau! Dice... ¡Milic! ¡Chula! ¡Gracias! Qué linda, qué linda, de verdad que la están apoyando Compartan este video, de verdad Esta transmisión Y nos vamos con una rama de nuestra queridísima Invitada del día de hoy Es Lisbeth Carmen, Lisbeth Aquí en Amor y Letras Esta es una canción De la española más mexicana Vámonos con esto que dice Doña Rocío, quería andar conmigo No, de verdad Ahí ya Tuvieron tanta suerte en la ceñita Tenía un marido el guardia Le damos un abrazo Nosotros más sentidos pesanitos Hoy no voy a vacilar Tranquilo, no me voy A molestar Mi suerte está echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas Con tu mente Amor Lo nuestro solo juego La suerte La misma hora, el mismo Te va No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y tú verás Y ya no seré tuya Seré la gata Ya con la ilumina Y ya no lloraré Por fin Amor Lo sé No digas nada Verdad Si ves alguna lágrima, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Vamos, si alguna vez nos vemos, invítame a un café y hazme amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo, seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti La gata bajo la lluvia también es una muy buena melodía A mí me agrada demasiado, iba a decir, para mi gusto, a mí me gusta Ya sería un pleonasmo, pero me agrada también bastante con Doña Rocío Que es una cosa, era una cosa preciosa Una gran intérprete Intérprete, como mujer bella, muy bella, muy guapísima Sentía realmente toda cuando lo oyes Sí, ¿eh? Una gran interpretación Incluso sus hijos también andaban cantando, pero no tuvieron el mismo auge que ella Y si tienen con qué, si tienen con qué, de verdad, muy padre, muy padre Esta me la iba a aventar más al rato, pero de una vez Fíjate aquí en la cantada y le regalamos la rola que quieran ¡Gracias! X contamina esta me preciosa y aquí en la cantadilla Aquí en la cantada y le regalamos la rola Cálavo Bíjará Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue el tiempo perdido. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mi amor serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mi amor serás Me gustas mucho Dice, saludos a tu invitada, linda canción que se aventó Bueno, dice que cantó, pero es en Uruguay, nuestra querida dice Hermanos de Uruguay Gracias, saludos Eso sí, les mandamos un abrazo También nos dice Elizabeth Lara García, nos manda su sticker Mis queridos amigos, deseo que cante la canción que dice Hoy corté una flor A ver, creo que sí anda aquí ¿Y cómo es la primera petición? La única que nos han pedido Creo que sí la traemos Creo que sí la traemos Si te la catafixiamos Por otro, no Nada de decir, no, no Pero sí, 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 sí la traemos Sí la traemos, ya hace ratito la vi Uy, sí, sí, pero creo que sí, mi queridísima Francisca García hasta Cuba Es que la andamos buscando, ¿eh? Pero sí, 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 sí la traemos Hasta Cuba Hasta la Habana Ahí están pidiendo la de una oración De Rocío Gracias ¡Suscríbete! 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 Yo he sufrido tampoco por tu ausencia Desde ese día estoy, no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura la soledad que estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres un amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de la gente Como quisiera Que te olvidé Que en tus ojitos jamás te hubiera Cerrado nunca y descalmina Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tal de un umbral estaré contigo Conocebido Que en tus ojitos jamás te hubiera Que en tus ojitos jamás te hubiera Conocebido Que en tus ojitos jamás te hubiera Que en tu ojitos jamás te hubiera En tu ojitos jamás te hubiera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 fíjense, el mismo nombre lo dice todo, Hablando Derecho muy buen nombre para un programa no como, amor de letras aquí no es nada ni amor, ni letras, ni nada dejen de ser el otro más que una matriz ¡háganme! le hice un comentario cotorreando ese nombre, mi queridísima Rosemary y estaba conectada como diciendo ¡infame! te voy a invitar pero sí, también tratamos de hacer tratamos de hacer la de, ahora sí de nuestra queridísima Rosemary Sosa, todos, todos y vámonos con el señor José Alfredo Jiménez otra rola del señor José Alfredo Jiménez espero les guste porque a mí no me gusta, pero la tengo que cantar eso nos dice nuestro productor Alejandro Pesci dice chote, 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 chiste Música Música Y hasta querés mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hasta querés mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Es que no es que usted vea, sino es que me recuerda a la Senaida. Y lógico que lastima a uno. Se me quiebra la voz. Se me hace un nudo en la garganta. Y digo yo, Senaida, 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 quítate tu minifanada. No, era Reinalda, perdón. Y me quedé pensando también en mi amigo Gerardo García, que está en Cuernavaca. ¡Qué padre ahorita estar allá en Cuernavaca! Con el calorcito, ¿verdad? Con el calorcito, qué bueno. Al final de Semana Santa. Sí, mi hermano, qué bueno que estás allá. Él reside acá. Sus señores padres residen aquí. Bueno, él reside allá en Cuernavaca. Y sus señores padres residen aquí en la CDN, vaya de Chalpa. CDN. CDN. Es que me quedó un poco más de la victoria. Porque ya me estaba pensando en mi amigo CDN, vaya de Chalpa, que también nos escucha. Es amigo de nosotros de Facebook. En la CDNX. Verdad. Muy honesto, un Procopiazo. Porque cuando haces algo, hay un señor que se llama Procopio. Es hojalatero. Pintor de autos. Dice que es pintor de autos. Y a ver cómo dejó mi troca. Un mes allá. Está escurrida, toda fea, señor. Y luego, ahora ya acá nos vemos, hacemos algo ahí en la oficina. En el trabajo, en la empresa. Y a mentales tiene un Procopiazo. Ahora sí, señor Procopio. No le vayan a llevar su carro a arreglar. No les voy a decir dónde está ubicado. Que es en Cádiz y Eje Central. No, era. A ver, era. Y, ¿cuál es otra rola tiene? No sé, déjenme ver qué hora. Tenemos veintiuna hora, cuarenta y un minuto. La hora de Jastejas, de la hora de México. ¿Qué otra rola tiene en su haber? Pues, ¿qué te parece, Pedrito? Otra de Maestro José Alfredo. Me parece bien, pero que no me recuerde a la Senaida ni la Jacinta. Esas dejaron un hueco de... A ver si te lo recuerdan. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me venciones. ¿Por qué vas a sentir amor del vuelo? Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor. Como un sueño dorado. Y olvidando el rincón, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Es decir, que llegué, de un mundo raro. Y si quieres saber de tu dolor. Que triunfa el amor. Y que nunca he llorado. Porque yo adonde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rincón No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca He llorado De un mundo raro De un mundo raro De un mundo raro Parte del pasado Todos tenemos pasado Todos tenemos pasado Semana I love you Donde quiera que te encuentres ¿Cómo se llama esta rona Y en la carta Quien sé de arrojarme Al mar Para después Perdíme Me hace decirle adiós al cielo Y está en una creciente Que me recuerda Que me recuerda a tu adiós Que empurrar de mí Todas tus huellas Creí morir Cuando me tuve ajena Pero en cambio aquí me tienes Frente a frente Para decirle que me extraño Que no puedo estar en ti Muérdeme a querer cariño mío Muérdeme junto a mí Que estoy maldito Tú sabré muy bien Que doy la vida por ti Y me haría yo Porque estuviera por aquí Muérdeme a querer cariño mío Muérdeme a querer cariño mío Vuelve a ser verdad Mis fantasías Nunca por arrancarme No puede morir así Muérdeme conmigo Me entrego a ti sin condición Si no vuelves de querer Vuelve a querer cariño mío Vuelve a querer cariño mío Vuelve a querer cariño mío POR ELECTO Senaida Como un collar de perla Llevamos los recuerdos Y de todas ellas La más bella Eres tu linda estrella Luz de mi corazón Como hojas secas Que lleva el viento Pensé salvar de mí Todos tus besos Pero en cambio aquí me tienes Frente a frente Porque sé que tú me quieres Pero grita en el corazón Vuelve a querer cariño mío Vuelve junto a mí Que estoy perdido Tú sabes muy bien Que doy la vida por ti Y me estaría yo Porque estuviera así Vuelvele a querer saber la vida Vuelvele a alcanzar mis fantasías Una forma es grande No puede morir así Para conmigo Me trago a ti sin condición Pero vuélveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y me encanta Y le regalamos la rola que quiera Y si estás conectada Nuestra queridísima Hice de Brenda Mi queridísima Manzanita Show Te mandamos un abrazo Mi queridísima Hijada Vamos a estar juntos Pero no revuertos Terror en corto El próximo lunes A los 9 de la noche Acompáñenos No sé para qué nos invitaron Pero No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Van a conocer La otra faceta De Pedro Amentaris Porque tengo muchas facetas Y la van a conocer Y muchas anécdotas Y muchas anécdotas Y tengo una De miedo Terrorífica Terrorífica Imagínense De susto De susto De Ay nanita Ay nanita Se me sube el muerto No es el muerto Era la vecina Era mi Era la cena Era la cena Era la cena Era la cena La cena La cena La cena La cena La rocenda También Rosenda Ay rosenda Se llama Vuelveme a querer A Mauri Gutiérrez Dice Marifloz Excelente Repítenos la rola Que quieras Te la vamos a complacer Mi queridísima Marifloz Vuelveme a querer A Mauri Gutiérrez Un excelente Excelentísimo Trovador También Que tiene en su A ver Bueno en su celular Este parece Si nos dejan ¿Si? No nos dejen Todavía no termina Pero No nos dejen Si nos dejan Pero por si nos dejan Por si quieren irse Tienen cosas que hacer Elizabeth Lara García Nos manda aplausos ¿Cuándo va a venir otra vez Señora Elizabeth? Mi mariachi Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos con las nubes Desde el cielo Y ahí Paremos con las nubes Cerca del río Serán lo que son Que nos dejan Si nos dejan El lleno de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Paremos con las nubes Desde el cielo Si nos dejan 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 Imagínate Aunque no nos dejen Aunque no nos dejen Total Ya lo va a ir ¿Quién no lo dice? Más voy a pedir perdón Que pedir permiso Hay que vivir la vida Intensamente Mira que consejos Andamos dando Esos son los consejos De la licenciada Sin hacerle daño Sin hacerle daño A nadie Todo consensuado O sea Ningún daño a terceros Sin daños a terceros Sin daños a terceros Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Dice Elizabeth Lara ¿Cuántos millones de días? Después de si nos dejan Muy más fuerte te encontré En mi camino Y desde entonces yo soñé Que juegas mía Mis ciegos Siempre te querré Tu bien lo sabes Y yo jamás Te olvidaré Viente mi vida Yo tengo tu amor Eres la tuya De mi amor La vida mía Cuando te beso Siento yo Quieres ser disposa, por eso siempre te pido, que nuestro amor a te dudar eternamente. ¡Ay, Rosita! Quieres ser disposa, por eso siempre te pido, que nuestro amor a te dudar eternamente. Quieres ser disposa, por eso siempre te pido, que nuestro amor a te dudar eternamente. 60 años, más o menos, sí, sí, tienen razón, porque fue un exitazo, y de los dandys, de verdad. ¡Cállate, díaz! Casi sí que van a saber que la tengo, no les diga que 60 años... No habías nacido todavía, no habíamos nacido. ¡Ah, los dandys ya eran los dandys! ¡Me salvó! ¡No habíamos nacido! ¡No habíamos nacido! Nos dice, la de siempre te recordaré, ok, es que... Vuelven a querer, nos dice... Mariflor dice, vuelven a querer de Amaury Gutiérrez, y le dije, claro que sí. Elisander Lara García dice, usted dígame cuando le quede. ¡Pues vengase de los ocho días, hombre! Vamos a tener a la señora Teresa Belín, o sea, quita un mano a mano. Así... Blah, blah. Hola, Pedrito, tarde, pero aquí estamos, dice Perla Carmona, hasta la Bella Airosa. Le mandamos un saludo. Brenda, dice de Brenda, dice saludos, saludos, ay, que adernosa. Noche de bolerito, dice Perla Carmona, sí. Y Elisander Lara dice, guau, mucho sin escuchar esa roda, sí, bastante. Eternamente, te amaré. Pachuco, la Bella Airosa presente, claro que sí. Perla Carmona nos manda. Ahorita tenemos la siguiente melodía en la voz de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Carmen Lisbeth. Y dice, Mariflor, la de siempre, siempre te recordaré... Lo que lo busco. Bueno, Mariflor, yo lo busco. Y la licenciada tiene aquí con su interpretación de esta melodía que dice... Así, aquí en Radio Mix, Valle 3 de 2.1. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo me canso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti les amo Tengo miedo de buscarte y de exporcerarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te va? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Arrancarme ya los clavos de mi perdón Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi perdón no se espera todavía más Ya agarraste por tu cuerpo las parámetros Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra Paloma negra, paloma negra, paloma negra Si tus caricias han de ser mías de nadie más Paloma negra, paloma negra, paloma negra Con mi locura, ya no vuelvo Paloma negra, eres la rica Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quieras Dios, dame por qué estás Que me estoy muriendo Por irme a buscar Ya ganaste Por tu cuenta Los parámetros ¡No! Hombre, estamos bien Lastimadores, eh Gerardo García, ya vi que estás conectado Gerardo, luego te digo de quién estaba yo enamorado O perdidamente enamorado Cuando íbamos a la secundaria Y una vez ¡Ay! ¿Quién te va a decir? Esa era público Es nuestra amiga Y el aire Nunca es tarde ¿Va a ir a decir? No, 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 te digo Eso es, dice Esa no, porque me entero Así dice Que me la traigan Porque si voy por ella Yo soy capaz de generar Que tiene en sus ojos Que yo lo quiero un pico Que tiene en su pelo Que vive en mi sin nada Amor Que puedes recordar Que crees que me amas Yo no puedo amarlo Lo que quiero pensar Que tiene en tu voz Que vive en mi sienes Que tiene en tu boca Que vive en tu voz Que vive en tu boca Que aparece en mi alma Y como malas terrias No tiene pertenezas Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido En el recuerdo De Cristo en mi alma Tu amor para la hierba No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene en tus ojos Que vive en mis manos Oh, 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 oh Oh, oh, oh La, la, la De Jaco Monti Que a mí ya tiene sus años No, tiene casi cincuenta Sí Echando cuentas Echando cuentas Me voy a informar Y luego les digo De Jaco Monti Siempre te recordaré Es una rola Que se la he escuchado Que la interprete A mí me gusta mucho En la persona De verdad Y por eso la Tengo en mi En mi averla Que no es averla Es laptop Ya, fíjense Que ya se nos está Agotando el tiempo De verdad Y nos vamos a despedir Con una rola De nuestra queridísima invitada No, si nada De darle las gracias También a ustedes Pero vámonos a ver ¿Qué tiene usted En su haber? No, que agradezco Una canción Que fue un emisito Con Pedro Infante Y se llama Enamorada Enamorada Esto es Amor y Letras De Radio Next Live Así Enamorada Entrégame tú La caricia Suprema de amor Enamorada 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 Que ahuyente Esa lágrima tuya Y orige el reino Así Enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasiona el mundo juzgue a locos a gusto. Enamorada, enamorada, ¿dónde estarás? Entrégame tu amor, su forma de amor. Que a un diente esa lágrima fugir y olvide el rencor. Enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasiona el mundo juzgue locos a los dos. Esa es la lágrima también, es de la época también de bonita, ¿verdad? Bonita, como aquellos juguetes. Pedrito, ¿me interpretas, cariño, verdad? De los churrumbeles de España. Ya se nos ha dado todo el tiempo, me quiere decir una perlita carmona. Pero con gusto, dentro de ocho días nos chutamos esa. Continuará. Continuará. Esa de cariño, ¿verdad? Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño de la ciudad. Saludos desde la bella. Saludos a la bella dama que nos canta, dice Perlita Carmona. Gracias. Mariblor también nos dice, Pedro, gracias por complacerme. Ay, que nostalgia con esos temas del ayer. Sí, eso tratamos de hacer aquí nosotros, tratar de rememorar esos temas del ayer. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Ana González dice, tarde, pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Qué bueno, qué bueno, Anita. Entonces nos vamos a despedir, bueno, ya la interpretación de mi queridísima amiga, compañera, y también conductora de Radio Mix Valle, queridísima Carmen. Licenciada, muchísimas gracias. No, al contrario, yo estoy feliz de estar aquí en tu programa con tanto éxito y muy agradecida, ¿verdad? Que se acuerden de mí, que hayamos compartido un rato bien agradable con tus seguidores. Y siempre nos acordamos, no, gracias al contrario, gracias a usted, licenciada, y siempre nos acordamos de usted. Muchas gracias. Usted nos lanzó, usted era la actuaria, la que iba a denotar. Bueno, nos lanzaron de la... Un embargo. Un embargo. No, y nos sacaron todo, nos sacaron, imagínense, nos sacaron hasta a la señora paralítica. Así que va. A la de Pedro Infante, la sacaron en su silla. No, la silla no. Cualquier padecido por la realidad. Mera ficción. Y también le daba las gracias a nuestros amigos de Acción Nacional, quienes nos prestan las instalaciones. De aquí el Auditorio, Manuel Gómez Morín, para la transmisión de este, su programa a Moriletas. Gracias a mi queridismo también, Alex Ortiz, nuestro comandante. Y esto dice así, ya nos vamos a despedir con esto. La noche de Eduardo. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto, hay alegría. En lo que fue rencor, hoy hay ternura. Ya eres otro. Bajo el conjuro de la palabra amor. Te has superado. Todo es más noble en ti. Todo es más puro. Porque todo de amor se te ha llenado. Amar. Y solo amar. Esta es la clave que mueve al universo. A la vida. Lo duro de la senda es más suave. Si tú puedes decir. Ama y olvida. Amar a Dios. A ti. Al mundo entero. A los que tú conoces. A los que tú conoces. Al extraño. Al rico. Al poderoso. Al podio ser. Al que te da la paz. O te hace daño. Tú ya eres otro. Porque has podido arrancar. La cadena que te ataba a tu eterno imposible. Y has sabido transponer el dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas. De las cosas positivas que construyen. Y deja en el ayer todas tus penas. Las negaciones. Que todo lo destruyen. Tu hogar. Será de vida. En los tuyos hallarás. El porqué de tu camino. Y todo será para ti. Lleno de orgullo. Y tus hijos. Tendrán otro destino. Y tú. Que eres soltera. Buscarán. No al hombre que halague tus sentidos. Sino al alma. Que te comprenda más. Porque el alba hace al hombre. Y no el vestido. La noche quedó atrás. Un nuevo día se anuncia en el limpio de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría. Ni que vuelva el ocaso. A tu mañana. Ya no vivas de ayer. Te lamento. Ya no suenes tus mojas discordantes. Piensa siempre en todos tus momentos. Que la vida comienza. Cabe a estar aquí. Un poema de Víctor Manuel Otero. Un poema de verdad. De verdad. Y lo decían en Radio Universal. Diario. Diario lo decían. A las seis de la mañana lo decían. En la voz de Adolfo González C. Pedro. Así decía. Cierre con broche de oro. Cerramos con broche de oro. Ya saben. Muchísimas gracias. Gracias a Alex Ortiz. Gracias a nuestros amigos del Comité Directivo de Acción Nacional. Jorge Pérez. José Antonio Cardenas Zamora. Muchísimas gracias. Y sobre todo. Gracias también a usted. Licenciada. Gracias. Un saludo a nuestro productor Alex. Un cariñoso saludo. Un beso. Que quede bien. No se olviden de ver el programa Hablando Derecho. Todos los martes. A las seis de la tarde. Hablando Derecho. Licenciada Carmen Lisbeth. Excelente programante. Y no nos olviden. Todos los martes. De seis a siete de la noche. Asesoría gratuita. Alguna duda. Alguna. Si algún consejo. Alguna duda. Ahí estamos para servirlos. Esto es la misión de Radionix. Tratar de servirles en lo que más podamos. De verdad. Y Hablando Derecho. No se diga más. ¿Verdad? Toma las asesorías legales. Y eso es así. Y estamos para servirles. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Mi queridísimo amigo. Alex Ortiz. Alex Ortiz. Te mando un beso de camaradas. Porque también los camaradas se mandan besos. Gracias mi queridísimo Alex. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Yo soy Pedro Armendariz. Nos vemos. Yo me voy a los tacos de viaducto. Nos vemos. Nos vemos. Quieren verme el fin de semana. Están en el Cinemarrio. Nos vemos. Ahí. Gracias nos dicen. Gracias. Bonita noche. Perla Carmona nos dice. Elizabeth Larragacía. Bonita noche. Dios los bendiga. Hoy. Mañana y siempre. Nosotros somos. Carmen Lisbeth. Y Pedro Armendariz. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Bye.